Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de la pandemia, pandemia por COVID-19, coronavirus, en la que, bueno, todavía parece bastante lejos la salida de esta situación, al menos aquí en España. Y con esto tenemos que convivir y con eso tenemos que, de alguna manera, crear una estructura mental, psicológica, que nos ayude, que nos ayude porque esto se trata de una carrera de fondo. Y es importante esto del concepto de la carrera de fondo porque si corres maratones, triatlones, si haces deportes de resistencia, quizás entenderás a lo que me refiero. Entenderás a lo que me refiero y verás cómo esto se puede, esa psicología se puede aplicar a la situación que tenemos ahora. ¿Por qué en España está habiendo tantos contagios? Te hablé en otro vídeo, te aparecerá por aquí o por aquí la etiqueta de que, bueno, nosotros tenemos aquí en España una forma de relacionarnos a nivel familiar muy endogámicas, con reuniones muy grandes, muy frecuentes, cosas que los demás países no tienen. En otro vídeo también te hablaré de otro elemento, que somos un país muy ruidoso y esto también tiene que ver, puede tener que ver con la cifra de contagios. Pero hay otro elemento, hay otro elemento y es la comodidad mental, la torpeza mental que tenemos en general, esa forma de vivir tan laxa, que no estamos acostumbrados, tanto a la austeridad a nivel mental, me refiero. Es decir, a resistir, a mantenernos constante en una determinación. El español medio es una persona muy variable, es una persona muy emocional y esto está influyendo también. Es un elemento importante. Tú me dirás, bueno, pero Roberto, tú eres italiano, también los italianos son así. Sí, es cierto, es cierto, pero bueno, ahí influyen muchas más variables. Yo te estoy hablando en este vídeo sólo de una de las tantas, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que toda la serie de comportamientos social o antisociales que podemos estar viendo ahora, ¿no? De fiestas que están montándose en regiones, en zonas donde tiene la limitación a reuniones de no más de seis personas, la gente que sigue yendo a bares, a discotecas, fiestas privadas, no querer renunciar a un determinado estilo de vida. Por un lado, puede tener esa connotación de estar acostumbrados y tener ese hábito. Pero por el otro, tiene que ver también con ese bajar los brazos y rendirse ante una situación que requiere un enfoque muy determinado y mantenerse muy constantes, ¿no? En un principio. No sé si te estará ocurriendo escuchar ya, y yo lo estoy escuchando cada vez más, esa frase de, ya sí, pero hay que vivir independientemente de eso, como si la gente estuviera ya cansada del COVID, cansada de esta situación, y lo que quiere hacer es su vida, y que, en fin, de alguna manera, esto ya está. Tenemos que convivir con ello, pero vayamos a hacer nuestra vida, ¿no? De alguna manera, esa forma de pensar lo que demuestra es que esa determinación, esa, digamos, manera de mantenerse perseverante en una disciplina, se ha perdido, ¿no? Y esto suele pasar mucho cuando las personas en los deportes de resistencia entran en bucle y a nivel mental no tienen cultivada esa fortaleza como para resistirse a los estímulos que tiene a su alrededor que le dicen de dejarlo, que le dicen de abandonar, ¿eh? Esto se ve también en los supervivientes. Si conoces la historia de los supervivientes del equipo de rugby, que tuvo un accidente en los Andes, ¿no? Y tuvieron que mantenerse, ¿no? firmes en una serie de planteamientos de convivencia en una situación muy extrema, te darás cuenta de lo importante que es mantener esa disciplina mental. Pero incluso si has leído el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de un sentido, te darás cuenta que el principio es el mismo, ¿no? Lo que permitió a Viktor Frankl superar esa situación tan difícil de vivir en un campo de concentración fue esa determinación. En ese caso era la esperanza de volver a ver a su hija y su mujer porque, bueno, habían sido separados. En los campos de concentración separaban los hombres de las mujeres, ¿no? Y esa esperanza era lo que le había mantenido, ¿no? Con esa, digamos, ante esas dificultades, incluso en momentos en los que las congelaciones le habían hecho perder dedos de los pies, ¿no? E incluso Viktor Frankl cuenta como había un indicador importante, muy importante. Hablamos que Viktor Frankl es uno, bueno, el padre de la logoterapia, psiquiatra y psicólogo de los más influyentes del siglo pasado, perteneciente a la psicología humanista, a la corriente humanista, podemos decir. Y hay un elemento importante del que habla Viktor Frankl en sus libros y es un indicador de cómo, de hasta qué punto, a través del comportamiento podemos valorar cuánto las personas son capaces de mantenerse firme en una disciplina o, al final, se dejan ir, ¿no? Y él habla de que él se daba cuenta de cuando un judío se rebajaba, entre comillas, a pedirle a un guardia nazi un cigarrillo simplemente para aliviar su malestar, ese era el mayor indicador de que esa persona había desistido, ya se había dejado abandonar, ¿no? ¿Por qué dice eso? Porque el gesto, el hecho de pedir un cigarrillo para huir de ese sufrimiento no es más que la demostración de la necesidad de huir de una realidad, de ya haber perdido la confianza en poder mantenerse en una realidad y construir una realidad paralela, aunque dure muy poquito, que es el tiempo de un cigarrillo. Viktor Frankl decía que las personas que huyen de aquello que les hace sufrir, al final, bueno, encuentran su propia miseria, ¿no? Al final, van en contra, precisamente, en el sentido opuesto del destino al que les gustaría llegar, ¿no? Es importante mantenerse firme y es importante aceptar esa situación con todas las dificultades, porque en la medida en la que la aceptas, lo que se suele decir, lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la medida en la que no aceptas algo, quieres huir de ello, lo que te está diciendo a ti mismo que ya no tienes la fuerza para afrontar esa situación. Todas las conductas escapistas, todas las conductas evasivas, toda la conducta de distracción, no son más que una manera de demostrar que esa persona ya ha perdido la confianza de poder afrontar y persistir en una intención, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora, cuando tú escuchas esas frases de que la gente ya está harta de esta situación, que quiere hacer su vida, que ya les da igual, lo que te está diciendo es que, de alguna manera, ya ha llegado a un límite mental, ¿no? Que mentalmente ya se ha, entre comillas, quemado, ¿no? Ha gastado todos los cartuchos y, a partir de ahí, se deja un poquito en, como se dice, a la merced de los acontecimientos de tener mayor o menor suerte, ¿no? También, fíjate lo que es importante, el tema de la montaña y del frío, porque te he hablado del equipo de rugby que se había, digamos, estrellado el avión en los Andes, del lado del frío, del campo de concentración de Viktor Frankl, y te voy a hablar de otro caso que lo tenemos muy cerca y muy vivo, que es el de Edurne Passavane. Edurne Passavane, la primera mujer a conseguir todas las cumbres de más de 8.000 metros del planeta, ¿no? Edurne, que además colaboró, muy poquito, pero colaboró, y le estaré infinitamente agradecido, en mi segundo libro, cuenta, precisamente, que uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional, hablamos de su carrera profesional, fue la bajada, si no recuerdo mal, era la bajada del K2, ahí no recuerdo muy bien, pero fue la bajada de una cumbre cuando ella ya estaba ahí y no podía más, su cuerpo ya no respondía, ella pidió al equipo, ella lo relata muchísimo en sus conferencias, si tiene la posibilidad de escuchar alguna, encontrarla en YouTube, o mira, voy a ver si lo encuentro y te la pongo abajo, ella lo cuenta mucho en sus conferencias, de que en ese momento le dijo a su equipo de dejarla ahí, que ya no podía más, mentalmente ya se había agotado, físicamente también, pero cuando tú físicamente, digamos, entras en agotamiento, lo único que te salva es tu fortaleza mental, si tu fortaleza mental viene menos, incluso antes de la, digamos, de la fortaleza física, pues entonces la fortaleza física decae de repente y al final te abandonas, ¿no? Pues es tan importante, bueno, para que tengas claro, Edurne al final salió de esa situación, pero salió porque su equipo la salvó, ella lo dice así, ¿no? Su equipo, pues hizo para que ella bajase, pero bueno, ella ya se había, de alguna manera, abandonado a sí misma, ¿no? En esa situación. Y hay momentos en la vida que nos pillan con mayor o menor fortaleza mental, aquello que no estamos acostumbrados, desafortunadamente, claramente, pueden mucho más con nosotros, ¿no? Y posiblemente el confinamiento que fue uno, el convivir constantemente con esa situación de alarma, del contagio, que es otro, al final llevará a muchas personas a querer hacer su vida simplemente porque mentalmente no son capaces de contener esa presión, ¿eh? Entonces necesitan evadir y hacer su vida sin pensar en ello. Te aviso de todo esto porque son estrategias mentales y tengo la sensación de que aquí en España hemos llegado a un punto en el que la sociedad como que se ha acostumbrado a vivir con esa situación, por un lado, y como que le ha dejado de tener el miedo, por un lado, y hay otra parte de la sociedad que no se ha acostumbrado, resiste a acostumbrarse, pero lo que quiere es iniciar a ser su vida y ya no pensar en esto porque le agota mentalmente tener tanta preocupación. Y deja un poquito, digamos, a la merced de la casualidad, ¿no?, de la mayor o menor suerte que se contagie o no. Quiero sensibilizarte con esto porque te invito a que hagas un análisis de hasta qué punto tú estás en un colectivo, estás en otro, o estás todavía en el colectivo de aquellas personas firmemente centradas en una disciplina. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que ahora, con el tema de la vuelta al colegio, muchos padres están viendo que los colegios no están respetando las normas de seguridad y no se están oponiendo. Están como decaídos, no toman las riendas para garantizar, para que se garantice que sus hijos y sus familias vivan en condiciones del menor riesgo posible. Esto lo cambiamos sólo nosotros. Los políticos ya se han desentendido de esto. Los políticos ya están pidiendo el autoconfinamiento porque no quieren pagar con votos, es, digamos, el hecho de limitar las libertades. Entonces, claro, ante una situación de este tipo, está, digamos, en mano del ciudadano, en mano de tu mayor o menor determinación, el hecho de organizarte, el hecho de reclamar y el hecho de rechazar determinadas posiciones, si es que no estás conforme con ello. Es muy importante que no decaigas en esta situación y te sigas fuerte en tu determinación si crees que tus derechos no están siendo respetados. Bien, te dejo con esta reflexión porque muchos me han acusado en estos días de tener un planteamiento quizás algo radical o quizás lejano de lo que se le puede esperar a un psicólogo. ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo un psicólogo es una persona que te ayuda a aceptar una situación. Y es cierto, pero, ojo, la aceptación es el último de los recursos al que debemos de acudir. Mientras tengamos la oportunidad de hacer algo para actuar a nuestro alrededor y cambiar la circunstancia, tenemos el deber moral con nosotros mismos y ético con los demás para hacer el bien y contribuir claramente a que podamos convivir en las mejores condiciones. Eso es muy importante. No nos esperemos y no te esperes también, esto te lo digo, de que los psicólogos simplemente seamos, digamos, defensores de una corriente de, digamos, amor y paz. A ver, los psicólogos tratamos de ayudar a las personas a convivir mejor, a tomar mejores decisiones. Las decisiones tienen que ser congruentes con tus valores, con tus principios. ¿De qué te sirve y flaco favor te está haciendo un psicólogo si te está ayudando a aceptar una situación que va en contra de tus propios principios? ¿Por qué? Porque no será algo congruente. O cambias tus principios o cambias la realidad porque no estás de acuerdo con ella. Con esto te dejo. Espero que esta reflexión te sirva de algo. Como siempre te espero en los comentarios de abajo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo comparta. Si no estás suscrito o suscrita a este canal, que te suscribas porque van a salir más vídeos como este. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!